Cuidado en el juego, es que no habéis visto la ventana 10 segundos para inserción Check my drone, please Que la lío iba a hacer spawn ahí, mira 5 segundos para inserción No, se va Miradme el drone, hay uno en toro, ¿vale? Sigue por ahí Se fue uno para toro Está ahí eh, sigo ahí ¿En toro? Sí Está imiando la ventana, agachado Lo como yo creo ¿Qué cojones? Mira, entra un culo Creo que son por comer los dos Esa flashbang back, tío Es que no hay rotación Se puede plantar por aquí, eh, si rota rápido No hay una O en vallena Si me han hecho rotación los ceporros, tío Y si muerta Aquí la cámara Está sena metido, ¿sí, no? Me viene por la escalera de tiburón Cámaras deportivas, miradlas Una amarilla Bueno, que sube Malo Vosé encontró una bomba, va a tela y desactiva Buah, le he dado uno que flipas, eh Sin querer, pero le he dado Está bien unido de abajo de todo Otra vez sin rotación esta gente Hacer Capcan poniendo Capcans ¿Qué topo amarilla, tío? I can't hack Eso ya ¿Hola? Le he dejado injuro al Capcan, eh Eh, piano, piano, piano Nada, vete a curarle Puedes rushear por blanco, tío Yo ya, por eso, quiero que vaya a curarle Se ha comido el Capcan Se está curando ahí un Pinterest ¿Por qué no dispara así el arma? Capcan se ha quedado todo Esa es trapo ya que me disparan ese gasano Ya no sé qué hace ese Cap Habría de pasarme más juegos Y encima en el X-Defant se dispara más que aquí En plan, la probabilidad de que ocurra es mucho Es que es Rainbow Six seguro Va até a localización da bomba y desactiva No sé si empezar a hacer O sea, ya es que siempre lo he dicho Que lo quería hacer y nunca lo hago El hilo en Twitter Con todos los bugs que tengo En Rainbow Six Todos los bugs que me habían ocurriendo Los voy anotando en una lista en Twitter Había un... Había un... Había un señor ahí, ¿no? No puedo abrir Estoy volviéndome loco con eso Sí, había una melucia ahí Bueno, pues nada No tengo pen, pero... Te lo quito, te lo quito ahora Está para la derecha Ah, hay top de tiburón, digo En el lesión Eh, aquí en la puerta, en la puerta Aquí en uno Aquí en uno Se asoma en el caído Está a la derecha Ahí Joder, fallos Está para rotación Porque no hacen rotación ¿Por qué esta gente no juega sin rotaciones, tío? No entiende nada ¿Qué tal el resismo? Va, y le ha salido en España ya Yo es que juego a la beta, nada más Ah, muy bien Los otros tres va uno por la ventana de garaje La llana Y los otros dos por abajo Más ¡Gamer inicia! Gol o qué No sé, parece Porque están quietando como... ¿Dónde están? ¿Cómo no sé? Hay uno Droneando, vale On pink, on me, on me No puedo No puedo Metana de toro, eh Colocando munición Creo que se ha metido alguien Hay dos en ventana de toro Hay dos en ventana de toro Ah, está en el otro injure también Vale Vale, perfecto Injure al otro, no me tiene de cuenta Que falso, y no salgo yo que le he matado O sea ¡Mira! ¡Apa! Calladito Música 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 ¡Suscríbete!